Lo que dijeron, pero bueno, estamos agradecidos con ellos también, porque el agua, el juego, pues no se puede hacer nada con el juego, pero solo Dios lo puede apagar. ¿Cuánto tiempo ha estado usted acá, tratando de contener con la gente? Como a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, sí. 3 de la mañana he estado aquí y hemos luchado todos, pero lo que nos ha faltado siempre es el agua. ¿Va? Porque hasta rompimos una malla de aquí del mercado para sacar agua de unas pilas que tienen las señoras del baño. ¿Y nunca la municipalidad les dio capacitación para una emergencia como esta? Pues la verdad que no le podría decir eso, ¿va? Pero sí nos han ayudado los bomberos más que todo y en ese sentido puede ser que la municipalidad ahorita le echa una ayuda a las personas que quemaron sus puestos. Muchas gracias, don Edgar. De la mañana con 36 minutos es lo que está ocurriendo en este lugar. Vamos a volver en instantes nada más para ver esta realidad que se está viendo en la zona 4 capitalina. Ahí escuchábamos a los inquilinos suplicando por ayuda, pues continúa este incendio en esta localidad. ¿Qué pasa con el suministro de energía eléctrica? Pues se lo vamos a comentar a continuación, por supuesto, con más información. Gracias, don Edgar. 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 , don Edgar. Gracias, don Edgar. Están viniendo bomberos municipales departamentales, están viniendo de varios municipios también a ayudar a combatir este fuego. Lo que se sigue pidiendo es que den la vía, por favor, si usted se topa con estas unidades de socorro en las calles de la ciudad capital, pues están ingresando de diferentes departamentos y municipios. Y volvemos con Otto Ángel, que sigue reportando desde este lugar un nuevo enlace para conocer lo que está pasando en este sitio. Vamos hasta la terminal. Y ahora sí, te saludamos nuevamente con la información, Otto, ¿qué está pasando? Contanos, por favor, un nuevo enlace contigo. Adelante, Otto Ángel, ya te estamos observando en este lugar. En esta cobertura, aquí en la terminal, donde se está incendiando una buena parte de este, uno de los mercados más grandes del país, ustedes logran observar cómo el frenesino para, aquí la gente está tratando de movilizar agua, ya casi no hay, hay varios lugares donde simplemente se han quedado sin el vital líquido para atender esta emergencia. Y hemos logrado observar que han venido unos cuatro o cinco bomberos, sin embargo, sin mangueras, supongo que a comenzar a observar cómo atacar este incendio que ya, por lo menos, llevamos nosotros casi hora y media de cobertura. Ahora, vemos ahora a uno de los bomberos que se está movilizando por el sector. La tarea ha sido bastante complicada porque debido al tamaño de este mercado, las cosas han sido bastante difíciles de atender, por lo menos a la parte que nosotros hemos visto. Ustedes ven al fondo cómo el humo se está condensando muy cerca de donde está la gente, pues, y también las columnas siguen aumentándose. Vemos para arriba cómo el cielo está totalmente oscuro. Bueno, están pidiendo hachas, un hacha, están pidiendo hachas, hachas o machetes, como se pueden dar cuenta aquí la respuesta de la gente por tratar de contener las cosas. Bueno, aparece un martillo, por lo menos, tristemente poca capacitación para atender estas cosas, una ganzúa por ahí para tratar de contener las cosas. Vamos a tratar de avanzar para lograr observar qué es lo que está pasando. Perdón, disculpen, se hace un poco complicado porque la gente está tratando de mover el agua y a veces han resultado lastimados. Vemos, vemos, en este sector ya el calor es un poco más fuerte, la gente está tratando de mover las cosas. Vemos cómo un bombero aquí está tratando de colaborar, la gente quebrando cosas para poder contener el incendio. Si las cosas están un tanto complicadas, ya aquí hay un grupo de bomberos colaborando para atacar uno de los incendios. Vamos a ver en este momento una parte donde los bomberos están ayudando. Vemos el fuego al fondo en este sector. El sector, mucho se está generando el plástico, problemas de agua plástica. La gente está tratando de quebrar cosas para evitar que el fuego pueda estar avanzando con mayor velocidad, pero la fuerza del viento no está ayudando. El lugar es por demás caótico, para decirlo de alguna forma, los bomberos apenas están comenzando a llegar a este sector. No estoy diciendo que no hayan llegado a otras partes del incendio, pero sí debido a la magnitud de este ha sobrepasado cualquier capacidad de respuesta como lo estamos logrando ver en esta cobertura especial. Ahora, echa el mano de una escalera. Ya la parte de arriba de este techo de lámina quedó totalmente destruido. Vemos al fondo cómo sigue el fuego molestando y el llamado de la gente sigue siendo a que hay necesidad de que entren motobombas a este sector para tratar de contener este fuego que sigue y que está consumiendo mucho. Y está el temor aún latente de que una chispa pueda pasar al sector de la venta de verduras, de frutas, de limones, que es exclusivamente de madera, y lo que podría ser aún más complicado aplacar este incendio. Seguimos en esta cobertura especial, compañeros. Nosotros les vamos a seguir contando más de esto en la medida que nos sea posible. Regresamos con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias por la cobertura, Otto Ángel, nuestro compañero que está desde muy temprano reportando desde las 5.44, que arrancamos dos horas ya de toda esta cobertura que le estamos llevando con el minuto a minuto de lo que ocurre en ese lugar. Mucha precaución, Otto, de la gente que también está allí. Vemos que están haciendo su mayor esfuerzo, pero este no es suficiente para apagar las llamas que cada vez se están propagando más. Bueno, las autoridades de Misco, en este caso bomberos de Misco, están reportando un incendio en el Encinal. Esto se trata de un incendio en áreas, por supuesto, cultivadas. En instante le vamos a reportar, no es de gran magnitud, pero también lo están reportando a través de redes sociales. En un ratito vamos a ir con eso. Pero mientras tanto tenemos que ver lo que sucede en las calles cerca de esta zona de conflicto. Adelante, Alejandro. Gracias, compañeros. Ahora sí, en efecto, gracias a la comunidad Waze Guatemala, podemos ver un poquito de las inmediaciones de este siniestro, lo que está pasando con el incendio de la zona 4. Vean ustedes, esto que se destaca en color rojo con una velocidad de 10 kilómetros por hora apenas, es la calzada Tanacio y Zul, para que ustedes vean cómo sí se está complicando muchísimo, se ha complicado desde hace horas el paso vehicular por esta zona. Quiero mostrarles la zona aledaña también, la periferia del área, para que ustedes de repente puedan utilizar alguna otra ruta alterna, si deben pasar sí o sí por este lugar. Esta es la avenida La Castellana, no tiene mayores reportes en este momento de complicación vehicular. La Quinta Calle en pista derecha de la zona 9 también podría ser alguna ruta, sobre todo de salida de esta zona, pero como decíamos hace un momento, y hemos estado recalcando desde el inicio del reporte de esta noticia, se da el paso si usted ve pasar alguna unidad de auxilio, alguna unidad bomberil, las motobombas que están tratando de tener acceso a la terminal. Quiero mostrarles dónde está la terminal más adelante, para que vean exactamente de qué punto estamos hablando. El mercado de la terminal de la zona 4 aparece acá, es toda esta zona, es una zona enorme como ustedes pueden ver, y estas son las calles aledañas en las que podría tener acceso toda la ayuda, está tratando de llegar a ese lugar, pero para los automovilistas que trabajan o viven por esa zona, pues pueden utilizar otros puntos importantes de acceso o de salida de ese lugar, como la Quinta Calle, que en este momento ya nos reporta más complicación. En la Quinta Calle, en la pista izquierda, tiene más complicación, pero la de la Sexta Calle, a inmediaciones del Parque de la Industria, no tiene mayores reportes hasta este momento. La que sí tiene problemas, aquí vean ustedes, por favor, este símbolo me parece importante que lo destaquemos a la altura de la Octava Calle, en pista izquierda, aquí hay presencia policial y ya hay bloqueo. Este símbolo es de bloqueo y lo están reportando a través de la comunidad Waze, como les decía, ahí está, peligro en la Octava Calle, en la pista izquierda, dice, ahí se está reportando un bloqueo, obviamente relacionado con todo este cordón de seguridad que se ha implementado a inmediaciones de la calzada Tanasio Azul y, por supuesto, relacionado con el siniestro del incendio. Vean ustedes que el color que mantiene la Tanasio Azul en ambos sentidos, en este punto, es corinto, no es rojo, es el color más fuerte que los Wazers pueden aportar en este momento para contarnos lo que está sucediendo con la movilidad por acá. También en la Octava Calle, en la pista derecha, hay reportes de mucha acumulación vehicular a la altura del Colegio María Auxiliadora, por si lo alcanzan a ver en este punto. Y sobre la Quinta Calle, en pista izquierda, 10 kilómetros por hora, es la velocidad reportada. Muy complicado el escenario, en mediaciones de ese entronque de las zonas 4, 8 y 9, la Tanasio Azul y también la terminal de la zona 4, debido a este siniestro lamentable incendio de grandes proporciones. Vamos a seguir reportando completamente en vivo. Hoy tenemos un programa prácticamente especial, dedicado a lo que está pasando con estos incendios en la ciudad de Guatemala y también en la periferia. Y nos vamos nuevamente con Otto, que sigue allí en este lugar, reportándonos la difícil situación que allí se vive. De regreso entonces al mercado de la terminal en la zona 4. Adelante. Compañeros, seguimos aquí en la terminal, donde aunque el fuego ha comenzado a ceder, todavía los bomberos y la gente siguen tratando de atender la emergencia. Ahora están buscando de nuevo el tema del agua. Es uno de los factores que está generando problemas en este lugar. Se han quedado nuevamente sin agua. Ya vemos cómo los bomberos están tratando de contener ya la emergencia en este sector. Vemos cómo la gente está tratando de, incluso con bolsas de agua pura, tratar de bajar la cantidad de agua, de fuego que está en el lugar. En realidad, como les hemos estado contando durante toda la cobertura, esto ha sido caótico debido a la cantidad de fuego. Los bomberos no se han logrado dar abasto. La gente está clamando por una hacha porque necesitan quebrar algo para que los bomberos puedan seguir avanzando, combatiendo el fuego en este sector, que es el de los comedores de la terminal. El humo todavía sigue siendo bastante galleno. Vemos cómo están esperando los bomberos todavía atender. Vemos cómo los jóvenes, incluso con bolsas de agua pura, están tratando de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!